Oriente Petrolero debutará este sábado 20 horas en la Liga Tigo Antenacional Potosí en el Ramón Tahuicha Aguilera. El entrenador Ervin Sánchez destacó los objetivos que tienen para este 2023. La expectativa es grande para toda la competición en la que Oriente Petrolero está inmersa. Queremos ser protagonistas, queremos estar entre los primeros lugares. Tenemos un equipo equilibrado con diferentes tipos de variantes que nos pueden permitir alternar en diferentes partidos. Los cruceños son conscientes que deben arrancar con pie derecho ante un Nacional Potosí que también armó una buena plantilla. Pero nuestra idea es poder sacar la mayor cantidad de puntos aquí de local. Esperemos que el día de mañana Antenacional las cosas nos salgan bien, que comencemos con un buen pie. Estamos ilusionados en esta nueva temporada y queremos darle mucha alegría a todos los familiares. El onceo que ensayó Ervin Sánchez para el debut tiene como novedad el retorno de Caire a la defensa tras superar una lesión en la rodilla. Junior Sánchez hará dubla con Dani Rojas en la contención. Alain Niño de Guzmán será el sub-20, mientras que el paraguayo Leonardo Villagra se perfila para comandar la ofensiva albiverde. Eagle Sports.